Y hola que tal, ranitas del canal, aquí campeón de un video para CES Hoy nos encontramos en Minecraft con Alexi, hola panita, ¿cómo estás? Hola, hola Hola panita, ¿cuánto tiempo es? Estás muy blanco en el día de hoy Sí, la verdad, hoy me levanté un poco más blanco de lo normal, lo notaste, ¿no? Sí, sí, lo noté un poquitico en tu cola, más que todo ¡Ew, Alexi! Por fin me he bañado, bro Por fin te quitaste, con razón estás más blanco, bro No encuentro fallas en su lógica Bueno, me bañaron en contra de mi voluntad, pero... Mira el lado bueno, estoy más blanquito que antes Sí, sí, está bien bonito, bien guatón ¡Ew, Alexi! ¿Sabes a dónde te traje en el día de hoy? ¡No me digas, no me digas qué divino! A ver, a ver, a ver No sé A ver, ¿no sabes? Pues, ¿qué te parece que es esto? Un cubo ¿Cómo es un cubo? ¡Es un Lucky Blot! ¡Te trae una carrera de Lucky Blot! Pero, pero, pero... Pero es un cubo Que sí, pues estamos en un mundo cúbico de... ¿Es un cubo? ¡Que no! Estamos en una carrera de Lucky Blot donde vamos a cometir... Entre qué lúcleo es mejor si los lúcleos de Spider-Man O los de Security Breast del Five Nights at Freddy's ¡Spider-Man! ¿Tú crees que es el de Spider-Man? A ver, pero... ¿Tú quieres cuál quieres ser? A ver, no, 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 no Yo, para llevarte la contraria, porque sé que te gusta... Este... ¡Nap! Voy a elegir Five Nights at Freddy's ¡Ya está! Tengo los Lucky Blots de Bunny No, yo quería ir para allá, pero bueno A ver, vamos a abrir estos cofres Acá hay una manzana y... Bueno, bloque... ¡Ahí me dieron pollo! ¡Eh! ¡Qué rico pollo, pollo! ¿Sabes por qué? Porque a las chicas de verdad les gusta el pollo frito Exacto, como a ti ¡Ah, caray! Seguimos... A ver, dale, abre tu Lucky Blot ¡Abre tu... ¡Muy yo primero! ¿Qué te dio? ¿Qué es eso? Eso parece... Me acaban de dar... ¡El brote bendito! ¡Loco! ¡Qué épico! A ver, a mí... ¿Aquí es que me da? ¿Eh? ¿Me dieron? Me dieron una poción... Me acaban de dar... ¡Olorosidad! Me dieron lentitud, debilidad, salto, regeneración, resistencia... ¡No manches! Veo que comenzamos mal, bro Sí, un poquitico sí ¿Qué? ¿Qué te hicieron? ¿No te hicieron? ¡No! ¡No! ¡Eres imbécil! ¡Aguanta! 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 ¡Me desorientaron! De la nada no estaba viendo nada ¿Qué pedo? Vale, pues nada Mientras voy siguiendo Yo por aquí Me acaban de meter una droga Sí, mira, Lucy Me dieron pociones ¡Pociones chetas! Pues mira, a mí me va a tocar... Una caña ¡Hala! Oh, ya me estás tirando tus cochinadas Afuera, afuera Basura, pura basura ¡Me estás tirando! ¡Eh, caramelos, caramelos! ¡Qué rico! Caramelitos ¡Ustras! ¡Y estos caramelos! ¡Qué pedo! ¡Uy, están chicos! Tengo regeneración, absorción Resistencia Resistencia al fuego ¡Qué épico! A ver A ver aquí ¿Qué me dan? Un bloque Oye, Capley ¿Me dejas probar esta caña contigo? A ver ¿Qué me vas a hacer? A ver Péscame, péscame No hace nada, bro ¡Qué soy impescable! ¡No sirve para nada! ¿Y si te pego con ella? Que no, que soy impescable ¡Quítate! ¡Oh, eh! No sirve para nada A ver aquí Lucky Villager ¡Un argentino! Pues yo quiero un muñeño ¡Uy! Tengo una espada No, no, por favor No te me acerques, bro ¡No te me acerques! ¡Que la billetera, señora! ¡Oh! ¡Oh! A ver ¿Esto será una buena suerte O mala suerte en el pozo? El pozo los deseos A ver Yo quiero tener La prima de Alexi ¡Una cita con Shakira! Ah, bueno Me dieron más coins No sé por qué No, no tiene un bitcoin Genial Te pago las deudas que te debo Me los pagas en criptos, bro Vale Siguiente Una poción Mira tú qué bien ¡Una poción! ¡Ostras! Por esta Mira, te la regalo Te la regalo Porque ya tengo efectos chetos ¡Toma! Vale, vale A ver ¡Ya no te la regalo! ¡Hostia! ¿Qué es esto? Hero porción Porción de hero ¡Me duplicaron! ¡Me duplicaron las cines! ¡Pero estás invisible! ¡No te veo! ¡No me ves! No te veo dónde estás ¡Ah! ¿What? ¡No! ¡No sirvió el truco! ¡Señores! ¡Aquí espantan! ¡Ah! A eso se le llama estrategia ¡Ah! ¡Sos retrol! ¿Verdad? Sí, 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 sí Ok, voy abriendo Este look Me ha quitado Mis efectos de poción Me dieron un telescopio, bro ¿Qué hace? Lo mismo que hace con la C Mira Pues a mí me dieron un arco Si te muestras Oh Mira, mira Lo mismo que con la C, loco Mira qué útil Oye, no puedo quitármelo Ya, ya ves A ver Seguimos Dice por aquí Busca la palanca La palanca A ver Ah, le encontré Ah, le estoy viendo tu palanca Ahí está, vale ¿Cómo? No, bro Pero la palanca de aquí El mecanismo sucio Pues yo estoy viendo la tuya Y la mía es más grande ¡Vamos! ¿Qué dices? A ver, la mía está aquí No le puedo pegar Ahí está Vale, y ahora Se me abrió esto aquí ¡No puedo bajar, Alexi! ¡No puedo bajar, boñayo! Oh my god Me toca hacer esto Rompelo, eh Sin trampas De loco Es que me colocaron aquí Una piedra de madre, bro Y no podía bajar Tramposo Oye, ¿dónde estás? Seguimos Aquí Ah, no me veo aún Ah, vale Ah, estás invisible Ya te veo Splash me ¡Oh, me vieron velocidad! ¡No me caí! ¡No me caí! ¡Me caí! Eres un grandísimo ¡Como estúpido! ¡Ivanita! Ahora me ven, ¿no? Ahora me ven ¡Me veo! Oye, pero ya no tienes Ningún efecto de poción Genial No, no Oye, mira Acá hay un botón ¡Uh! Me dieron huevos ¡Huevos! ¡Los que te faltan! ¿Qué dices, sucio? ¡Ja, ja! Ya era Hay parte de lava por aquí ¡Oh, mira! Una oveja Rambo Rainbow Eso, rainbow Es que el inglés No le sé bien Vale, bloques Otro bloque de oro ¡Oh, una monada de perritos! ¡Mira! Este se pareció a mí ¡No se vale! Siganme, señores Van a venir conmigo Hacia la victoria Primos, hermanos y hermanas Sobrinos ¡Vamos a...! ¡Ah! ¡No me caí! ¡No me caí! ¡Oye! ¡Se está tirando! ¡Se está tirando también! ¡No! ¡Se murió Juanito! ¡No! ¡Eres un animal! ¡No fue culpa mía! ¡Yo te sigo! ¡No! ¡Me quemo! Qué lote ¡Arten las llamas del infierno! ¡Pues, tierras! ¿Qué dices? Si estoy modo horny A ver, muévete Espérate Ahí Salto Ok ¡Ya está! ¡Bruru! ¡Me acaban de dar! ¡Me acaban de dar un casco a la inversa! ¡Mira! ¡Hala! ¡Qué, quét espresso! Parecía que tengo unos calzones en la cabeza En serio, tienes las fracas de tu mamá Se mamó Mira, Alexi, parezco un hechicero Mira Pareces un cosplayer ¿Qué cosplayer? ¿Qué cosplayer? Vale, pues nada A ver, le sigo aquí y me dieron otro de estos Espiral ¿Qué pedo con lo que hay arriba? Alexi, mira para arriba ¿Eh? ¿Ariba tuyo? Arriba ¡Cuidado! Está bailando, bro, está bailando Mátalo antes de que ponga huevos A ver Hostia, pasamos por aquí Ok, un laberinto Uy, un laberinto laberintoso Vale, ya Para nada Encontré la salida Yo también Yo también me la encontré Ya está Voy a llegar primero a la siguiente tanda de Lucky Vlogs Y voy a obtener el mejor Lucky Vlogs Mejor que el tuyo ¿Qué dices? ¿Qué dices? Si nunca le vas a ganar a los Lucky Vlogs de Spiderman ¡No! 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 Vale ¿Qué hacen? ¡No manches! Ya anda explotando Ya le está dando la desgracia Qué, qué sad Mis Lucky Vlogs están trucados ¿Acaso no los viste venir? ¡No, mi pana! ¡Qué desgracia de tu isla! Eso, Lucky Vlogs No manches Y ahora se puso oscuro Mister, Mister Enderman Dame, dame ese cofre Te tiro, te tiro, te tiro Quítate aquí Sucia Pobrecito Alex, sí ¿Qué? 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 Acaba de ver cómo moriste frente a mi soja ¿Por qué? Me dieron un diamante y luego hice Kabum ¿Por qué no me puede pasar nada bueno? Mira, el karma me lo va a recompensar Mira, un Lucky Vlogs me dio otro Lucky Vlogs Y ese Lucky Vlogs me dio nada Diamantes, diamantes, diamantes ¡Oh! ¡Mira! ¡Una espada! Esto está muy cheto, bro ¡Qué desgracia a ti! Solamente te dieron las bragas de tu mamá ¿Cómo? Bueno, pues yo sí que voy a tener las bragas de tu mamá ¿Qué dices? ¿Qué dices? A ver si... Tengo una Super Evil Pushers ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto, bro? ¡Me están siguiendo! ¡Me están siguiendo muñanios! ¡Muñanios, ataquen! ¡Son tus fans, loco! ¡Quítate! ¿Cómo que mis fans? Bueno, si son mis fans igual te van a ganar ¡Gárenle! ¡No manches! ¿What? ¿Pero? ¿What? ¿Cómo explotaron los Enderman? No pregunté, solo gana la carrera ¡Oh, madura! Vale, ya casi llegamos Esto... A ver si me llega un cofre o algo ¡No! ¡No! ¡Me están mal haciendo! ¡No! ¡Mi pana que también me están mal haciendo a mí! ¿What? ¿What? ¿Qué? ¿Ahora molesté a Toro? ¿Qué pedo? ¿Y sí, bro? Vale, me generó aquí un spawn de zombies Que no me genera nada ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Tengo un niño Y lo estoy desvistiendo para robarme su ropa ¿Por qué le quitas los pantalones a tu hijo? Porque es mi hijo ¡Bro! Ok Vale ¡Oh! Otro de estos Vale Meto aquí el coin Que me dan Más coin ¡Oh, cielo tanto! Nunca me toca nada bueno en esto Más bitcoins Y sí, y sí, y sí A ver ¡Último! ¡Último! ¡Y pecherita, papá! De... De Maya Oye, pero tú estás demasiado cheto Yo no creo poder enfrentarme ante tanto potencial ¡Tengo miedo! A ver, vamos ¡Sí, llegamos! Te quedaste parado, así que perdiste, mi pana ¡Eh! Espera Has perdido ¿Cómo que perdido? ¿Cómo que perd... Pero si yo te esperé No, mi pana Ni modo Te voy a perder No, esto se soluciona como una batalla ¿Tú qué crees? ¿Que te voy a dejar ganar así de fácil? ¿What? ¿Qué? ¿Qué dijo? Ahora sí conoceremos Si los nookieblos de Vanny Foran contra los de Spiderman Bueno, los de Vanny ¡Claro que sí! ¡Los de Lenna! ¡Infácil! A ver, quítate sucio No me vas a pegar Yo también tengo un arco ¡Otra! Ven pa' acá Ven pa' acá No sé qué hace esta poción Pero te la tiro Y yo te tiro esta ¿What? ¡Te he ganado! ¡Pero me he caído! ¡No! Te caíste ¡Es un empate! ¡No!